El perfil del chaval es un perfil que no tiene nada que ver con la capacidad del chaval, sino más general con su integración o con su vida. Las dificultades en principio no son dificultades de aprendizaje a nivel de capacidad, es la aprendizaje a nivel de adaptación a las metodologías tradicionales, entonces por eso estamos aprendizando. El tema de las herramientas, yo llevo 25 años dando clase y si trabajas con la imagen es pesado, porque claro, vas por la vida así, esto hace unos cuantos añitos. Entonces arrastrar el carrito de las transparencias, escoger la famosa metacán y ir con él, pues le costaba lo suyo. Y en Google Imágenes de aquella época, en todos los periódicos, todas las revistas que ibas abandonando de todas partes, ligeras, no sé si, el pegamento, el libro de texto, reportar, fotocopiar, era el modo de trabajo. Hoy, pues, pesa menos, pero también pesa, porque he puesto cuidado de entenderlo, porque yo voy a todas partes y como no lleve la clase famoso cachacito, pues como que me da, no sé si 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 me da. El amigo político, o físico, pues está el blog, que lo tengo desde el año 2009, pero empezó siendo, pues, lo que se cual hacía, pues, 25 o 30 entradas al mes, en una por día, dos. porque iba recopilando cosas que me parecían interesantes para usarlo en el aula y ya con el paso del tiempo publico muchísimo menos pero sí he intentado hacer un modo de enlaces que son los sitios que yo utilizo habitualmente en Slice, pues ahí tengo mis presentaciones entonces pincho y un poco la que necesito para ese momento y digamos que mis intereses son los que tenéis ahí abajo para lengua, para literatura, para el tema de valores con el blog de cine en clase para el tema de las religiones, un site sobre espiritualidad las experiencias, esas se agonan más, las tenéis experiencias en el aula blogs de aula, la mayoría son de lengua, de red y cada uno de informática y luego, pues fotografía, me ha gustado mucho hacer fotos y cada día publico una en Instagram últimamente con el móvil y luego un apartado de una amiga que escribió muy bien y publicó, bueno, publicó, dio a la red un libro de poemas y tiene un concepto cuando le apetece, pues algún cuento y para pensar, para terminar y volviendo al tema de las emociones sí, con el paso, bueno, pues es un poco desagradable pero sí es algo que yo, con el paso del tiempo cada vez me va preocupando más o me va dando más que pensar y no sé si es una exageración yo con esto acabaría y habláis vosotros a ver qué os parece estamos, bueno, a los siguientes jóvenes y todos estamos interconectados y estamos todo el rato con el móvil, con la tablet estamos todo el rato interactuando con otros y dentro del mundo de los jóvenes y de los adolescentes yo creo que es peligroso porque estamos muy conectados pero también muy órfãos de nosotros mismos estoy hablando de extremos, ya sé que no hay que exagerar pero me gusta decirlo así porque creo que tanta hiperconectividad hace también que nos quedemos un poco solos por lo menos y pienso, no sé cómo ni de qué manera si por parte de las familias si como profesores, como asignatura como transversalmente sería muy importante reconectar con el lenguaje interior para poder conectar con el exterior y eso es algo que no se está trabajando porque se está trabajando muy en mutuo por lo menos en el ámbito de la escuela yo estoy en secundaria pero yo también hay tampoco ahí sería necesario y yo creo que a veces es más urgente ayudarles a navegar por dentro para que crezca un yo crezca un geniociado muchas veces decimos que los chavales no tienen empatía y yo creo que lo que no tienen es conocimiento de sí mismos y como no se conocen a sí mismos es difícil que se pongan en lugar de otro o no están a los demás y el fallo está en la inmunidad no en la capacidad de conectar pienso, esto es una intuición no lo sé entonces, ayudarles a crear un espacio en el que ellos se expresen se hablen de sí mismos y de lo que sienten y que aprendan a explicar eso que sienten no sé cómo habrían de hacerlo pero pienso que habrían de hacerlo para qué sé yo aparte de de dar unos cerros chulos y ir a la moda para que las patitas de abajo vayan fuertes lo de dentro vaya fuerte serían alguien podría enseñarles pero lo importante es ver aquello que resulte invisible para los demás lo que está dentro es importante no el peinante también, ¿eh? eso es más importante y si eso se fortalece si alentamos a que los chavales tengan identidad podrán establecer contacto con un grupo y podrán relacionarse por WhatsApp bien pero de tu acto en analógico y expresándonos y conocímonos una manera luego también en WhatsApp redes tendríamos que buscar el modo de de conseguir personas relativamente conectadas sensoriales como ambiental en la educación desde pequeños hasta por lo menos la educación simultánea en el laboratorio que lo voy a hacer en personas emocionalmente conectadas que tengan un grupo que sepan saber quiénes son qué sienten qué desean qué no les gusta qué les gusta para que tengan un mapa rico de sus emociones y así pisen fuerte por la vida sabiendo quiénes son y buscar hiperconectividad pero humana además de la digital que estamos sobrados que haya una interconexión humana personas más humanas sociedades más humanas mundo más que el mundo no les gusta no les gusta no les gusta